El fútbol tiene algo de eso de bonito, que siempre la jerarquía, nosotros hablamos mucho de jerarquía, calidad. El fútbol, para el que tiene jerarquía, si no pregúntenle, no sé, a Fernando, che, él tenía jerarquía, pues tiene que trabajar todos los días como el más humilde, como un chico de inferiores, para ponerse bien, para poder competir. Y a veces, a la gente más grande, son los que más sufren, los que más ansiedad tienen, no duermen de noche, más presión tienen, porque esa jerarquía termina siendo una losa, más que una libertad, ¿no? Para poder jugar. Entonces, bueno, hay que, esto no es algo, che, jerarquía, sí, bueno, la jerarquía, yo siempre lo comparo, ¿vieron ese brindis que se hace con mil copas? Que se hace así un triángulo, van tirando el champagne acá en la copa, la jerarquía yo lo pongo como una pirámide de copas de vidrio. Cuando moves una, se cae todo. En un segundo, la jerarquía se te cae a pedazo. En el fútbol, la jerarquía tiene que trabajar hoy, jugar mañana, tiene que trabajar pasado para jugar el miércoles, así. La jerarquía, tardás 10 años en ganarla, y en un minuto la perdés. La jerarquía pasa a ser un fenómeno a que se te ría todo el mundo, a que te denoste todo el mundo. Y sobre todo nosotros, que en el fútbol, cuando perdés, la jerarquía la tenés por el suelo, cuando ganás la tenés por el cielo, la jerarquía va pendulando todo el tiempo. La jerarquía no es algo estable, digamos, y menos en fútbol, digamos. Uno puede tener jerarquía un escritor. Si escribí un libro, tienes jerarquía toda su vida. En el fútbol, la jerarquía te dura un segundo. Ahora, convivir con eso, yo lo tengo claro que hay que aprender a convivir con eso.